Consentirse con un corte de cabello o unos masajes es un placer para hombres y mujeres. Es por eso que hemos venido al Callao a conocer el Spa de Lleneranda, una de nuestras emprendedoras que dejó su carrera de enfermería por su verdadera pasión, el mundo de la belleza. Desde niña fue mi pasión arreglar siempre, cuando había compromisos, siempre estaba mirando que le falta, que detalle le falta, de repente a la que cumplía años, o algún familiar que estaba muy sencillo y me gustaba acomodarle. Y ahí es donde me gustó lo que es el mundo de la belleza. Aunque de joven era la encargada de embellecer a su familia, Jenny siguió el camino de la enfermería, profesión que dejó cuando nació su primera hija. En ese momento, como un joven al que retornaba, empezó a estudiar cosmetología y luego a practicar el arte de cortar con las tijeras. Yo empecé cortando a domicilio con mi bebé, en poca palabra no cobraba, todo era gratis, porque estaba practicando, se puede decir, y ahí me fue gustando, inclusive las mismas personas que yo le cortaba, había que mejoraba, o sea, les gustaba como quedaba el corte, y ellos mismos me daban, o sea, yo les decía, quiero practicar en tu cabello, no te voy a malograr. Y les gustaba como quedaba y me daban mi propina, se puede decir. Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si me gusta y si trabajo con más pasión, de repente voy a tener un ingreso y puedo cuidar a mi hija y a la vez puedo trabajar en una peluquería. Estudió diversos cursos, que la condujeron incluso hasta Buenos Aires, para luego ser ayudante de peluquerías distinguidas como la de Marco Antonio. Así empezó su carrera como estilista, siempre con el apoyo incondicional de sus dos retoños, Angie y Alison. Luego convenció a su esposo para poner Jenny Spa en el primer piso de su casa. Sin embargo, al inicio este negocio era lento, porque ella no sabía cómo llegar al público. Es por esa razón que esta amante de la belleza ingresó al curso de emprendedores del programa Vamos Perú del Ministerio de Trabajo. La verdad que a mis 43 años no pensé sentarme en una universidad tan prestigiosa que es la San Marcos, y sobre todo saber qué diferentes proyectos tienen tantas personas. A mí me encantaría participar, más que participar, también ser uno de los emprendedores que en realidad quisiera superarse como persona, como negociante, como marqueteo, para realmente hacer ayudar a mi negocio. Gracias al curso, Jenny ahora tiene un spa más desarrollado, porque comprendió mejor la administración y marketing que debe existir en todo negocio. Ahora este spa pretende romper las fronteras chalacas, crecer y llegar hasta nichos de mercado a uno. Jenny es un ejemplo de que hay que arriesgarse y seguir lo que más nos apasiona. Si tal vez usted, amigo televidente, se ha sentido identificado con esta mujer emprendedora, pero aún no sabe cómo explotar ese talento, síganos por nuestra web o redes sociales para darle las herramientas que lo ayudarán en el mercado laboral. A mí me ayudó bastante porque personalmente me ayudó para que mi esposo me valore más, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo y también desarrollarme más, porque al saber administrar mi negocio voy a crecer, voy a desarrollar, porque si una persona no sabe administrar su negocio, todo el negocio va a quebrar. Por eso es importante ese curso del programa y también que se hizo en la Universidad San Marcos. Música Música Música